Continuamos, Los Sentidos del Sur desde San Miguel de Abona. Hablamos con la persona que está encargada de los dineros del pueblo sanmiguelero. Hablamos con Manolo Rodríguez. Muy buenos días. Encantada de saludarte. Un saludo a ti y a todos los televidentes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por atender las cámaras y los micrófonos de Canal 10. Y muchísimas gracias por acompañarme en ciertos momentos ante los micrófonos que he pasado en otros medios de comunicación, pero Manolo ha estado presente siempre. Recuerdo la última vez que estuviste en el Récord Guinness abajo en Chafira, que la verdad que fue un evento que tuvo mucha difusión y ahí pues... En la gran locura. Me acompañaste en la gran locura también. A ver si lo haces otra vez. Ahora iríamos por más de 80 horas porque lo dejamos ahí en 80. Vamos a ver si tienes capacidad para ello y lo puedes lograr. Fuerza tenemos. Los que hemos nacido en el sur de Tenerife, fuerza tenemos. Eso es importante, tener fuerza. Y fuerza tiene que tener también este concejal para gestionar los dineros del pueblo. Vamos a hablar un poquito de ello, aunque también hablaremos de contrataciones y de recursos humanos porque son dos áreas también que contempla todas las que usted lleva. Pero vamos a centrarnos un poquito en la estabilidad de los dineros de los sanmigueleros. Pues sí, tengo la tarea de ser responsable del área económica y de hacienda y responsable de la confección de los presupuestos. Los presupuestos y mantenerlos con cierta rigurosidad y responsabilidad en las distintas áreas y de la elaboración que ya estamos próximos ya en este último trimestre del año para ir generándolo y comenzando con los mismos. ¿Cuánto tiempo se tarda para hacer un presupuesto de un municipio como San Miguel de Abona? Bueno, a veces los presupuestos dependen también de la información que vayas recibiendo tú de las distintas áreas y de las peticiones que te van dando. No todas las peticiones se cubren porque los dineros son los que son y no podemos tampoco pasarnos de los topes que tenemos. Y en función de esas peticiones que nos solicitan desde las áreas, pues confeccionamos el presupuesto. Yo calculo que a lo mejor en un par de meses se piden los informes, en dos, tres meses, pues yo creo que es un tiempo prudencial para confeccionar unos presupuestos. ¿Cuál es el área más sensible? Cuando le llegan todos esos proyectos a su mano, ¿cuál es aquella que no le puedo decir que no y que tengo que poner dinero ahí? Hombre, indudablemente el área de asuntos sociales es un área muy sensible y que siempre hemos apostado y seguimos apostando para si hay algunos incrementos que de hecho todos los años se están produciendo porque digamos que el área social lo demanda. Y quizás sea una de las áreas que quizás más demanda y que tú, pues por la sensibilidad que tiene el área, son las más que le haces caso al concejal responsable de esa área y son los que se llevan la gran parte. O sea, digamos que todo lo que se pide de esa área se suele dar, se suele consignar. ¿Y qué siente como concejal y qué siente como sanmiguelero cuando ve que esos dineros han cubierto esas necesidades que tuvo en un momento determinado su pueblo? Hombre, pues yo creo que todo concejal de Hacienda y que elabora los presupuestos lo que quiere es que ese dinero que se configura en los presupuestos, nosotros tenemos un presupuesto que ronda los 15 millones de euros, que con las liquidaciones de los presupuestos que se hacen todos los años, pues a veces llegamos hasta 19, 20 millones, pues lo que deseas que ese presupuesto se haga, se cumpla en su totalidad, que todo el presupuesto se ejecute, porque son presupuestos que ya están aprobados y que lo que quieres es que se haga. Indudablemente a veces no sé, la ejecución no es la totalidad que uno desea, pero en principio yo creo que, por lo menos yo lo que siento es que por lo menos los presupuestados se cumplan y satisfagan todo lo que inicialmente preparamos para que los sanmigueleros y sanmigueleras puedan disfrutar de sus actividades y de lo que nos demandan. ¿Ha dicho que a veces han llegado a 20.000? ¿Me comentas? Sí, normalmente con las liquidaciones de los presupuestos y con el uso de los remanentes y con el uso de los superávit presupuestarios que los mismos generan, pues digamos que la manera de implementar esos presupuestos con esas liquidaciones y tener unos resultados al final, pues, que vamos, que en determinadas liquidaciones, refiriéndome ya a las pasadas, pues han estado en esos importes, entre esos 18 y 20 millones de euros. Sin embargo, si tuviéramos más también lo gastaríamos porque necesidades hay. Hombre, pues sí, a veces sí. Lo que pasa es que, desgraciadamente, pues a veces las leyes del Estado nos encorsetan un poco y a veces está la famosa regla de gasto, de hecho de gasto, que a veces nos dicen que puedes gastarte hasta aquí, aún teniendo a veces posibilidades y teniendo medios para gastar y teniendo una buena salud financiera, pues nos dicen que no, que no podemos pasarnos de unos ciertos topes y a veces buscamos otros recursos para ampliar esos gastos a través de inversiones financieramente sostenibles que se derivan de esas liquidaciones de los presupuestos y es la única manera a veces de poder gastar más. Pero sí, nos encorseta bastante a veces esta famosa ley de racionalización y a veces pues tenemos que adaptarnos puesto que los incumplimientos pues se suelen penalizar. ¿Tienen ustedes una buena salud financiera? Yo diría que sí y yo creo que la hemos logrado a base de constancia durante los años. Yo recuerdo cuando empecé aquí en esto de la concejalía que dotaba por el 2011, en donde había unos endeudamientos que a mí a veces me asustaban, estaban en torno a un 90, un 100%. O sea que prácticamente la deuda que debía el ayuntamiento se asemejaba casi con un presupuesto municipal. Eso afortunadamente pues se ha ido poco a poco desgranando, se ha ido pagando, se ha ido amortizando y ya no solamente la deuda financiera que había sino también deuda comercial también con proveedores. Recordamos también aquellos pagos de ajuste, plan de ajuste de pago a proveedores que también pues se sacaron muchas facturas que estaban en los cajones y al final pues la verdad que gracias a eso pues también pudimos estar el día con los proveedores y también de esos gastos, de esos pagos también que se hicieron pues se han amortizado y podemos decir ahora mismo que estamos en una deuda en torno a un 20%, un 20% sobre los recursos que generamos. ¿Cómo lo ha logrado? Pues yo creo que con constancia, con trabajo. A veces la concejalía de Hacienda es una concejalía que no tiene tantas actividades como puede tener otras áreas, pero se ha logrado pues poco a poco, ¿no? O sea, siendo rigurosos en los presupuestos, ir pagando, ir acometiendo y esa es la idea de que vamos, de que yo pienso que el Ayuntamiento de San Miguel de Abón ahora mismo goza de muy buena salud financiera y que está capacitado, o sea, tenemos margen de maniobra para afrontar cualquier tipo de obra futura o actividades que se requieran en el municipio. Yo creo que estamos en una muy buena predisposición de poder realizar grandes cosas aquí en San Miguel. ¿Qué puede ocurrir para que se consiga tener una deuda tan grande como la que usted está hablando que tenía el Ayuntamiento? Bueno, son gestiones que a veces pues se solicitan préstamos para cometer obras, pues no se hacen, son apuestas de concejalías y la verdad que no sé, no es mi estilo, no sé cómo pudo haber sucedido esto, pero bueno, lo importante es que afortunadamente esto se haya amortizado, que por lo menos los sanmigueleros y sanmiguereras pues ahora mismo tienen una muy buena disposición, el endeudamiento ahora de cada habitante de San Miguel es mínimo, antes estábamos en torno a mil euros, ahora estamos en torno a cuatrocientos y pico euros por habitante, yo creo que eso es una muy buena cifra y da mucho de qué hablar para San Miguel y para, como dirigente, pues para afrontar un futuro más optimista. Y bajo el desconocimiento total y absoluto, le voy a hacer la siguiente pregunta, ¿por qué tenemos que adquirir la deuda del anterior inquilino? Bueno, son deudas que están ahí y estos son, pues digamos que son equipos de gobierno, unos que salen, otros que entran y al final pues tenemos que asumir, son los saldos anteriores que existen. ¿Está de acuerdo? Bueno, en principio. Aunque no guste, hay que hacerlo. En principio hay que aceptarlo, no queda otra, si aparece en deuda, aparece en deuda comercial, deuda bancaria, pues bueno, pues eso al final habrá que asumirlo y aunque no guste, pues como dices tú, tenemos que asumirlo, no queda otra. Eso es como una herencia, ¿no? Sí. Pues te quedó, te quedó y tenemos que sacarla adelante. Indudablemente, pues sí, tenemos que hacerle frente y tratar de mitigarla, de disminuirla, razonablemente, antes la deuda era un problema y ya no lo es. Y vamos, no queda otra, sino que he trabajado. Satisfecho, ¿se siente satisfecho con el trabajo realizado hasta la fecha? Sí, yo pienso que sí, que hemos hecho desde el área económica la intervención, tengo unos muy buenos profesionales también ahí y que yo creo que entre todos nos hemos ido de unos a otros para sacar estos datos económicos que ahora mismo son tan favorables para nosotros. Digamos que usted es el banco del ayuntamiento. Bueno, no me gustaría. La entidad financiera del ayuntamiento. El área económica, el área de intervención es un área que vamos, que sí, que por ahí pasa todo el manejo de las retenciones de crédito y todo el movimiento económico desde el ayuntamiento y ahí lo único que toca es verar para que se cumpla con la más rigurosidad. Siempre a veces no se cumple lo que uno quiere, pero bueno, en línea general podemos decir que es un área ahora mismo que está muy profesionalizada y que va cumpliendo con las expectativas. A lo mejor es una de las áreas más desconocidas para el pueblo de cómo se ejecutan las acciones dentro del área. A lo mejor, pues si hablamos con doña Nuria y nos habla de servicios sociales, pues es algo que el pueblo palpa más de inmediato, de tú a tú. ¿Cómo le podemos explicar a un pueblo, mire lo que yo estoy haciendo con sus dineros y con la responsabilidad que puedo hacerlo así lo llevo a cabo? Pues sí, es un área un poco interna, digamos, que a veces no es que hagas actividades como puede ser en deportes, cultura o servicios sociales, como antes decía la compañera. Pero gracias a ese dinero se hace la actividad, ¿no? Gracias a esos dineros que un poco se gestionan, se presupuestan, pues se hacen las actividades. A veces es un área un poco… Bueno, a mí me gusta, yo siempre he estado en este ramo de lo que es el tema de contabilidad y demás. Y la verdad que es un área que me siento cómodo, cada uno está para lo que está. Esto es un grupo y la verdad que sí, que es un área que no se ve, pero yo creo que a la larga el hecho de que las concejalías estén bien, estén realizando sus actividades y no haya sobresalto o se oiga falta de liquidez o demás, ahí es cuando ya te preocupas, ¿no? O no salen los expedientes a veces con la rapidez que ya nos demandan, ¿no? Yo creo que ahí está nuestra labor en acelerar los periodos de medios de pago también con los proveedores, es un tema que me preocupa y siempre me ha preocupado, porque entiendo que además también estamos obligados por ley a cumplirlo y es un tema que, vamos, que siempre estamos ahí luchando porque yo sé lo que son los proveedores, los proveedores que presentan sus facturas quieren cobrarla en el menor tiempo posible y ahí es del área donde nosotros tenemos que un poco, pues, ahí lizar, pues, para que todos esos procedimientos que a veces son engorrosos, son muchas firmas, pues, al final, pues, llegan a la luz y llegan al ingreso del proveedor, que es lo que al final es el fin, que es lo que busca el proveedor. Estamos a un 20% de esa deuda, como usted acaba de mencionar, antes de retirarse de la concejalía, ¿la va a dejar a cero? Hombre, nosotros, con ocasión de la liquidación de los presupuestos que todos los años se genera y el tener, afortunadamente, superhéroes presupuestarios en los últimos ejercicios, por lo menos en lo que yo he estado, pues, nos obligan a pagar parte a endeudamiento financiero y otra parte, pues, a realizar otro tipo de actuaciones como pueden ser las inversiones en obras, ¿no? Evidentemente, no sé si la llegaremos a cubrir, pero, bueno, sí seguro que este año, pues, se intentará. Este año habrá otro plan de amortización y, como dije antes, tampoco la deuda ahora es un problema, afortunadamente. Yo creo que la deuda, pues, poco a poco se va amortizando y, poco a poco, pues, bueno, van cumpliéndose los plazos y lo que no es bueno es tenerla muy alta, porque, evidentemente, todo eso redunda en pago de intereses, que es lo que se venía haciendo anteriormente, en el cual se destinaba casi un 10% a pagar deuda e intereses. La verdad que eso era bastante fuerte, ¿no? Y eso es lo que, al final, devolver deuda no es tanto lo importante. La cosa es pagar intereses sobre esa deuda, ¿no? Porque, evidentemente, pues, si no pagas intereses, lo puedes destinar a otras actividades y a otros actos que son tan necesarios para los ayuntamientos. Otra área que se lleva a una partida económica importante de esos presupuestos es el área de obras. La gente necesita obras en su municipio. Unas son de mantenimiento, otras son de crecimiento. Y ustedes están precisamente en pleno crecimiento. El alcalde nos ha dicho que hay obras importantes, sobre todo las obras de carretera en carretera. No todo depende. De ustedes, evidentemente. Pero, pues, hay inversiones en obras y también la de ese gran hotel cinco estrellas. Una parte importante de esos dineros se van ahí, pero esperando siempre que tenga un beneficio el pueblo de haber hecho esa inversión. Sí, por supuesto. Sí, yo lo dije cuando aprobamos los presupuestos. Yo creo que el área de inversiones, junto con algún aumento de gastos que hemos tenido en los servicios sociales, yo creo que es el área estrella. Yo creo que, aparte de las inversiones que ordinariamente se ponen en el presupuesto, también estamos acometiendo obras de inversiones afectadas de años anteriores también, que se están ejecutando este año. Y también otro grupo de obras, que son las famosas obras financieramente sostenibles, inversiones financieramente sostenibles, que todo eso, pues, hace un compendio junto con las subvenciones que se solicitan al Cabildo. Ahora mismo hay unas actuaciones, como es el centro de estancia de la Alborada, también está la ampliación del mercado del agricultor. O sea, todo eso hace un cómputo que yo creo que estamos en torno a unos tres millones de inversiones que se van a ejecutar este año, si al final, pues, continúan los proyectos, ¿no?, que muchos se están ya terminando, otros están trabajándose y otros están ya a punto de iniciarse, ¿no? Yo pienso que es un área que, vamos, que este año, pues, quizás el concejal de obra, pues, lo pueda resaltar mejor. Se están haciendo inversiones importantes en nuestro municipio. Esas inversiones, pues, nos ayudarán a poner nuestro granito de arena también en el tema de los parados de nuestro municipio. Tenemos un índice de parados ahora mismo relativamente bajo para como estaba anteriormente, estamos en unos 1.270 parados, eso es un torno a más o menos un 10% de la población, entre un 9 y un 10%. Yo creo que por ahí, pues, también contribuimos con estas inversiones, tanto directa como indirectamente, pues, a conseguir que, vamos, que este número de parados, pues, esté ahora mismo descendiendo. Todavía no es para estar satisfecho ni mucho menos. Desde que haya cualquier parado ahí, pues, habrá que seguir buscando soluciones y demás. Pero sí que es un… digamos que se está haciendo un importante esfuerzo en el capítulo de inversiones con obras muy importantes, obras que estamos en confinanciación con el Cabildo. La rotonda de las Chafiras, por ejemplo, hay una buena parte que corresponde a nosotros, sobre todo lo que son los viales de competencia municipal. Y, vamos, ejecutando un presupuesto ordinario. Estamos también en un muy buen avance del presupuesto ordinario. Estamos en torno a un 60% de esa ejecución de obras. Vamos a ver si desde la Consejería de Obras, pues, que yo a veces, pues, peo también los presupuestos y les animo a que, vamos, a que hay que ejecutar todo, porque eso sería, pues, para un concejal de Hacienda el mayor gusto, ¿no?, de que por lo menos todo lo que se presupuesto se ejecute. Seguro, seguro que le van a dar esa buena noticia. Tiene que ser compatible, pues, tres concejalías. También hablamos de que lleva recursos humanos y que lleva la parte de contratación. ¿Qué nos puede decir de esas dos áreas? ¿Qué son las cosas más importantes que se ha hecho? Bueno, en materia de contratación, pues, también llevo a lo que es la parte de servicios generales. Es un área que, aunque tenemos un concejal con funciones específicas al área, sí que estoy en materia de contratación y estamos, pues, luchando día a día con esas contrataciones de licitaciones en abierto, ¿no?, que ahora mismo, pues, recuerdo ahora la que se formalizó, que fue un contrato de ferretería, en torno a unos 300.000 euros, un contrato que estábamos luchando con él desde hace bastante tiempo. Y que ahí está también otro secreto, un poco, pues, del área económica. Yo creo que todas las contrataciones de licitaciones de obra o de cualquier tipo de suministros o servicios, pues, ahí está, ahí está, digamos, el ahorro, la optimización del ahorro que a veces hablamos, porque ahí se consiguen los verdaderos ahorros. En materia de contrataciones, pues, vamos, estamos en esa área de servicios, de contrataciones y también, pues, realizamos otro tipo de contrataciones, servicios postales y demás y tal, que, vamos, que al fin y al cabo, pues, todo eso unido, pues, supone un ahorro considerable, ¿no? Bueno, en materia, pues, de personal, pues, también como responsable de recursos humanos, evidentemente, bueno, ahora recientemente hemos formalizado un nuevo contrato, el contrato de prevención de riesgos laborales para los trabajadores, un contrato que ya se había vencido y lo hemos vuelto a sacar otra vez, lo tenemos por cuatro años y es un contrato para nosotros también importante porque vela, pues, por la salud de los trabajadores, por la evaluación de los puestos, por la seguridad, por los riesgos que puede generar y la verdad que, vamos, que ahora mismo es un contrato que ha salido recientemente a la luz y ya estamos ya, pues, iniciándonos, ¿no? También desde el área de recursos humanos, pues, también, pues, en estos últimos ejercicios también hemos optado por la contratación de listas de reservas, tenemos listas de reservas de educadoras, tenemos listas de reservas de servicios de ayuda a domicilio, tenemos listas de reservas técnicas de administración general, ingenieros y demás, o sea, que no hemos movido también en ese mundo porque la única manera de acceder a la administración ahora mismo, pues, a través de listas de reservas, hasta que, en poco, la ley no cambie y no permita aumentos de trabajadores de oferta de empleo público, ¿no? Entonces, pues, yo creo que también se ha hecho una buena labor, o sea, constantes negociaciones con los sindicatos, pues, pues, peticiones, pues, también recientemente se ha aprobado un reglamento de productividad, algo que también estaba en los convenios colectivos del acuerdo de funcionarios como del personal laboral y en esa línea estamos, o sea, que... ¿Le da tiempo a usted? Es otra de las áreas internamente que quizás a lo mejor, pues... Desconocida, que menos se ve... Se desconocen y que, vamos, y que a veces, pues, pues, vamos, supone un trabajo necesario, yo creo que en una administración y que esa labor es la que me toca a mí. Me preguntaba si le alcanzan a usted las 24 horas del día para todas estas gestiones. Bueno, pues, no, hombre, tenemos tiempo también para el descanso, ¿no? Pero sí, sí, más o menos lo combinamos y... Para tomarnos algo o comernos algo, hoy tiene tiempo, porque he quedado con el señor alcalde, don Arturo, para una torta chasnera, con doña Nuria, para un café. Sí, pues, sí, yo creo que sí. ¿Qué propuesta hay por aquí? Sin ningún problema, aquí en nuestro municipio, aquí en la parte alta, tenemos aquí una repostería y unos restaurantes aquí también muy interesantes, en la zona alta del pueblo, que perfectamente podríamos degustar y... Yo me voy con él porque a los otros dos yo no los he vuelto a ver, o sea, quiero decir que el señor alcalde y la torta chasnera yo no la he visto, que doña Nuria no ha traído el café, así que confío en Manolo y... Pues te vas conmigo y seguro que, vamos, yo te llevo a un buen sitio y... Felicidades por la buena actuación con esa gestión de los dineros de los sanmigueleros, que siga todo muy bien y que esa senda que usted se ha marcado llegue al rumbo. Muy bien, muchas gracias y encantado de estar contigo. A ti, Manolo. Nosotros nos retiramos, pero regresamos ya, ¿eh? Los sentidos del sur no se va a ir de la casa del capitán aún, porque quedan más protagonistas, queda más información. Sabes que nos recorremos la comarca buscándola para llevártela a esta casa, te mantengan informado, pero un poquito alegre. Aquí también nos reímos, como ha sido con el caso de Manolo, pero que no me pierdo lo que me ha invitado. Que les dejo y regreso ya. Antonia Cabrera García es el nombre de la siguiente concejal que pasa ante los micrófonos y la cámara de Canal 10. Ella lleva las áreas de educación, sanidad y consumo. Le voy a agradecer muchísimo que haya dejado todo lo que estaba haciendo y todo lo que tiene por hacer para acercarse hasta aquí, hasta este bellísimo museo, Casa del Capitán, que les invito en San Miguel de Amona a que le visiten porque se van a quedar muy, muy sorprendidos. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días, Dulce. Para mí es un placer estar aquí contigo, así que no te preocupes por lo que deje pendiente. Muchísimas gracias. De todas maneras, dejar algo pendiente por venir a un lugar tan entrañable que encierra tanta historia y tanta cultura de nuestros antepasados como es esta casa, vamos, ya por eso ha valido la pena. Merece la pena, merece la pena, eso es cierto. Yo invito a todos a que vengan y visiten este Museo Casa del Capitán porque la verdad se encontrarán con parte de su historia seguramente. Es un poco de orgullo que tienen todos los sanmigueleros, cada uno ha puesto como un granito de arena por lo menos en ilusión para que esto salga adelante. Es un orgullo la verdad tener este museo abierto y todas las personas que vienen, la visitan, reconocen el trabajo que a diario se hace aquí, las aportaciones tanto de vecinos como lo que se ha rescatado en el municipio porque es un lugar en el que ya te digo, entras y entras en parte de tu historia, reconoces parte de lo que te han contado tus abuelas, de lo que te han contado, lo que sus abuelas le contaban a tus abuelas y es parte de nuestra cultura. Así que es un placer estar aquí. Yo nunca digo que no cuando vengo a la Casa del Capitán. Y yo supongo que esa cultura queremos también que nuestros jóvenes, que los niños, niñas que están en los colegios y que están en los institutos quieran, adoren, sientan, suya toda esta cultura. ¿Los niños que están en los colegios pasan por la Casa del Capitán? ¿Reciben a lo mejor aquí alguna ruta guiada para irles explicando? Sí, una de las actividades que se propone por parte de la Consejalía de Educación para los colegios es la visita al Museo Casa del Capitán. Se hacen visitas guiadas, tenemos aquí un técnico que él se encarga de explicar todas y cada una de las fases que tenemos dentro de este museo. Y además le hace una visita guiada por lo que es nuestro casco histórico, por el casco histórico de San Miguel, la zona Vic. Y la verdad que los niños salen diciendo que no entienden por qué tenían esto en San Miguel cuando no lo conocían. Yo me imagino que luego llegarán a sus casas e ilusionados les contarán a sus papás todos los que tenemos en San Miguel. Y la verdad es que es ilusionante ver cuando los niños disfrutan de todo esto, lo que es la cultura nuestra. Estamos orgullosos de nuestra cultura, estamos orgullosos de nuestra historia, pero de lo que más debemos estar orgullosos es de la educación que hoy le demos a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque ellos son nuestro presente y nuestro futuro más inmediato. Hablemos precisamente de esos niños y niñas que ahora están en los colegios, a punto de comenzar el colegio, y todas esas obras que se han tenido que hacer antes de que llegue ese día de iniciar las clases. Sí, en los meses de julio y agosto, en los centros escolares, en todos los centros de infantil y primaria, también en nuestra escuela infantil municipal, se llevan a cabo obras, obras de mantenimiento y de conservación que son llamadas obras RAM. La Consejalía de Educación junto con la Consejalía de Servicios Generales llevó a cabo estas obras. Este año se destinaron una partida de unos 35.000 euros para estas obras y se hacen en base a las necesidades que nos expresan las direcciones de los centros. Todas las directoras a finales de curso nos pasan relación de cuáles son las necesidades que cada uno de los centros tiene y eso es lo que se va llevando a cabo. Son obras de pintura, de fontanería, electricidad, son obras menores. Ya cuando hablamos de obras mayores, de lo que son mejoras, eso ya va por parte de la Consejería de Educación. Pero sí es verdad que desde el Ayuntamiento se solicita que se hagan todas estas mejoras. Y eso sí, ya estamos a finales de agosto, estamos finalizando con este tipo de obras. Más que nada para que cuando ya al comienzo de curso todo el alumnado se incorpore a las aulas, esté todo listo para que el comienzo sea positivo, para que la educación que se da a estos niños sea la mejor posible. Bueno, yo siempre digo que tengo 29 años y ahora que me están viendo en casa saben que no tengo. Se van a dar cuenta de que no. Por eso es que en realidad es que tengo un problema con los años. Yo nunca recuerdo y digo, bueno, pues será que de 29 no he pasado. Por eso es que no voy a recordar la fecha exacta. Probablemente esté hablando de 6, de 7 años. Tuvo San Miguel de Abona un problema muy grave en un colegio. Y hablo precisamente del colegio que está en la carretera general cuando subimos hacia el casco sanmiguelero entre el núcleo de Aldea Blanca y el núcleo de Las Ocas. Una parte del colegio necesitaba una reforma urgente. Parece ser que en esa época hubo un temblor que hizo flaquear cimientos del lugar. De la dirección del colegio nunca supimos nada. Todos los medios de comunicación estuvimos pendientes y ellos nunca quisieron decirnos nada. Desde la administración pública trabajaremos mucho para lograrlo y no sé cuál es la situación actual de la estructura de ese colegio. Vale, me quedé un poco sin saber porque realmente en el colegio que está en Las Ocas nunca ha habido problemas. Donde hubo problemas fue en el instituto. No fue en el colegio, sino en el centro de educación secundaria que tenemos en Las Ocas. En todo el municipio, porque quieras o no, nuestros niños estaban allí. Digo niños, aunque son de secundaria. Para mí los niños son hasta... Mi hijo hasta que tenga 35 se va haciendo mi niña. Y más. Y más. Pero bueno, estaban allí nuestros niños. Y es cierto que se creó la alarma social. Vinieron, hicieron los estudios pertinentes. Y se descubrió de que no. Porque el problema se suponía que era de unas cuevas, que había en la parte baja y demás. Al final ese no era ningún problema. Los cimientos estaban muy bien. Y el hecho fue que una de las alas del IES, del Instituto de San Miguel, es independiente al resto del bloque. Y esa ala, para acceder a la parte superior, es por una escalera de caracol. Pues el hecho era que cuando bajaban los alumnos, no bajaban a lo mejor tranquilamente, sino bajaban medio jugando, se apoyaban en la barandilla y hacía que oscilara un poquito lo que era el bloque. Pero se vio que la estructura estaba estupenda y que no hubo ningún problema en los cimientos y que eso no suponía ningún riesgo para los alumnos que estaban dentro. Que era simplemente que generamos un pequeño vaivén y eso fue lo que notaron cuando los niños que estaban en el centro notaron ese vaivén. Era solamente el movimiento de la escalera de caracol que subía. Y ahí surgió la preocupación. Pero gracias a Dios no ha pasado más. Se aclaró cuál fue el problema y así que estamos todos tranquilos. Bueno, una buena noticia. Otra segunda buena noticia que te voy a dar en estos días. Es cierto que nuestro IES, nuestro instituto, llevaba tiempo quedándosenos un poquito justos. Porque todos sabemos que la población de San Miguel ha crecido potencialmente en los últimos años. Eso es bueno. Pero claro, se nos estaba quedando pequeño el IES. Y llevábamos desde el ayuntamiento solicitando a la consejería la construcción de un nuevo centro de educación secundaria. Y este año nos han dado la buena noticia de que está aprobado. Entonces, seguramente... Esto es una primicia aquí en Canal 10. Esto es un lujo. Yo creo que todos los almiguereros tenemos que alegrar esta noticia. El próximo año comenzarán seguramente las obras de construcción del nuevo IES. ¿Dónde? La parcela que está cedida es en el Llano del Camello. Ok. Llano del Camello tendrá ese segundo instituto... El segundo instituto del municipio de San Miguel. ...de educación secundaria. Bueno, pues vamos a seguir con educación y vamos ahora a centrarnos un poquito. Nos trasladamos a las actividades que se realizan en el curso académico 2017-2018. Bueno, es cierto. Estamos ya a puntito de comenzar con el curso escolar. El 5 de septiembre comienzan las clases en nuestra escuela infantil municipal, en nuestro Capitán Galleta, en lo que llamamos la guardería. Los peques desde seis meses hasta tres años comienzan las clases el 5 de septiembre. El resto de colegios de infantil y primaria las comienzan el 11 de septiembre. Y en el instituto será el 18 la fecha oficial para comenzar las clases. Tendrán presentaciones previas, pero bueno, el 18 comienzan las clases. Así que nada, ya estamos prácticamente poniendo material en la mochila. Y poniéndonos en el uniforme para comenzar las clases. Así que desde mi concejalía, como todos los años, estoy ya con proyectos y propuestas sobre la mesa para este próximo curso que empieza. Todos los años, a finales de septiembre, cuando ya comienza el curso, ya tenemos una media tranquilidad. Me reúno con todas las directores y directoras de los centros escolares. Y ahí les propongo las ideas que tengo. ¿Qué es lo que quiero hacer para trabajar este curso con los niños y niñas? Ellos a su vez me proponen a mí las necesidades que ellos ven y que creen que es necesario, al igual que las demandas de los profesores. Yo quiero decir que para mí es un placer llevar el área de educación. Me encanta trabajar. La disfruta. La disfruto al máximo. Me encanta trabajar con niños. Me encanta hacer actividades y ver la ilusión que ponen en cada una de ellas. Así que yo estoy feliz aquí. Es como que si todos los días para ellos son reyes, ¿no? Todos los días son reyes. Cada vez que hay una actividad que salen a lo mejor de la rutina, de las clases, de matemáticas, lenguas y demás, sino que hoy hay una actividad porque vienen los conciertos escolares. Ya se ilusiona. Y luego el ver, una de las actividades que empecé el año pasado y que este año voy a continuar son estas, los conciertos escolares. Es una demanda de los profesores porque ellos dicen que no son capaces de llevar a todos los niños a disfrutar de la música. No solo de la música clásica, sino de cualquier otro tipo de música. Porque es un costo elevado llevarlos al auditorio, llevarlos a otro sitio donde poder acceder a este tipo de actividad. Entonces, pues bueno, lo que se hizo desde la concejalía es traer la música al centro escolar. Traje personas que a través de... Era como hilaban un cuento y en el cuento iban introduciendo temas musicales. Ah, temas musicales. Y era fantástico ver la cara de los niños cuando ellos reconocían la banda sonora de una de sus películas. Era la verdad que muy emocionante. Gustó muchísimo. Los profesores me pidieron que por favor que continúara. Así que esta es una de las actividades que este año voy a continuar en este próximo curso. Después una de las propuestas, porque también me reúno con las AMPA, es de folclore. Lo que hablábamos antes de las tradiciones, de que hay que educar a los niños en nuestras tradiciones y demás, pues una de las propuestas fue baile folclórico y vestimenta tradicional. Fue aquí en el Colegio de San Miguel. Y estuvieron dos meses... Sin tener que esperar la celebración del Día de Canarias. No, no, al contrario. Fue dos meses antes del Día de Canarias. Se impartieron clases de baile folclórico a los niños. Se suprimió con el consentimiento y con la buena fe que tiene la dirección del Colegio de San Miguel. Se suprimió una de las clases de gimnasia y se puso baile folclórico para todos los niños. Fue fantástico. ¿Lo aprendieron rápido? Fue fantástico. Los niños tienen una capacidad para aprender que yo digo, me encantaría tener la mitad que ellos. ¿Usted sabe? Pero ¿sabes lo que pasa? Bailar, canario, ¿sabes? Sí, yo llevo 13 años que partí en un grupo folclórico. Bailo, no me piden ni que cante ni nada porque no lo hago. Pero baila. Y sabía de las dificultades que puede tener el baile. Yo sé que la facilidad que pueden tener los niños es la falta de vergüenza. Para los adultos nos cuesta más porque voy a ser ridículo. No, los niños no tienen vergüenza ninguna. Que carecen de ella, gracias a Dios. Gracias a Dios. Lo disfrutaron, aprendieron rapidísimo y fue un placer el Día de Canarias cuando todos los niños del colegio bailaron sus temas, todos distintos, de cada una de las islas, además bien vestidos. Fue emocionante para los niños, emocionante para los papás y para mí que lo estaba disfrutando. Qué bonita. Fue muy bonito. Entonces, esa es una propuesta. Me pidieron que este año continuase con ella y yo encantada de seguir con ella. Así que esa es otra de ellas. Y después, si es cierto que estas son las que te he comentado, son un poquito más lúdicas, pero luego las hay también un poquito más formales, digamos, más de educar. ¿Y esas son? Y esas son por parte del profesorado. Nos solicitaron cursos y clases de educación sexual, sobre todo para niños de quinto y sexto. Ya cuando pasan de la pubertad, la adolescencia, que les cuesta reconocer sobre todo eso de qué es lo que me está pasando, qué cambios está teniendo mi cuerpo, qué cambios físicos tengo, emocionales, de estos cambios que tengo en mis relaciones sociales. Claro, que es mejor que nos lo diga un experto que que nos lo diga papi, mami, que a lo mejor es que no tenemos las herramientas. Sino un compañero de clase que está tan desinformado como yo, de las redes sociales, que a lo mejor no llega la información, todo lo correcta que tiene que ser. Entonces, son profesionales que van y que de forma correcta, con las palabras justas, te explican qué es lo que está pasando, para que tú lo entiendas, para que no te lleves a malos entendidos, que siempre los malentendidos llevan a problemas. Entonces, esa es una de las charlas que se dan y que la verdad que los niños y los profesores me dicen que son muy necesarias. Y luego lo que sí, realmente, es en lo que me he volcado el año pasado, es una de las demandas que me hicieron todas las directoras de los centros educativos de infantil y primaria, y es la preocupación y el problema que existe con el acoso escolar. Este es un problema que tenemos que atajar, sobre todo desde el infantil, e intentamos hacerlo con todas las personas que tienen que ver en este tema de acoso escolar, con los menores, con los profesores y con los papás y las mamás. Dimos charlas para padres, para madres, en las que se les asesoraba de qué tienen que hacer, de cómo detectar si tu hijo está siendo acosado o si de tu hijo es el acosador, porque tenemos que tener en cuenta que en los dos casos estamos hablando de menores, tanto el niño que es acosado como el niño que es el acosador son menores, entonces son temas que hay que tratar con muchísima delicadeza y les informamos de qué hacer. Y sobre todo, dentro de las aulas, hablar con los niños, explicarles qué es el acoso, porque muchas veces nos lleva malentendidos lo que es el acoso escolar. Así que lo vamos metiendo todo en el mismo saco. Ya para nosotros ya todo me está acosando y no, no es así. Hay que tratar con el respeto que se merece esta palabra. Entonces, no el empujón en un pasillo de forma puntual es que te está acosando. Es cierto que no es una actitud correcta, hay que corregirla, pero eso no se le puede llamar acoso escolar. Entonces se les informa de lo que es el acoso escolar y cuáles son las únicas maneras en las que se puede erradicar el acoso escolar. Siempre y en todo momento se les dice que hay que ponerse del lado del niño que está siendo acosado y nunca del lado del niño que es el acosador. Y que la única forma de terminar con el acoso escolar es decirlo. Decirlo al adulto que está a tu lado, bien sea al profesor, bien sea al director, bien sea a la monitora del comedor o bien sea tu papá y tu mamá. Luego se entiende que hay que atender a la víctima, por llamarlo de alguna manera, al acosado hay que atenderlo, necesita urgentemente atención y el acosador también debe tener un problema. Exactamente, porque es lo que te digo, los dos son menores, el acosado y el acosador son menores. Pero por tanto se le presta atención a ambos. Se le presta atención, una vez se detecta la situación de acoso escolar, se le presta atención a ambos. La única forma de terminarla, porque claro, normalmente el acoso se da cuando hay público, digamos cuando está el resto de tus compañeros. Sí, que no es en solitario. Suele ser que nos callamos por miedo a que si digo algo a lo mejor empieza a acosarme a mí. No, no es la actitud. Hay que contarlo para que la situación de acoso termine. Y una vez la situación de acoso termine, de que tú avisas a un mayor para que se corrija, entonces que se empieza a actuar. Se actúa con el que está siendo acosado y también se actúa con la actitud que está teniendo el acosador para que termine con esa actitud. Ojalá terminemos con ese problema que tenemos en los colegios y en nuestra sociedad, porque está muy arraigado en nuestra sociedad. Pero es evidente que tenemos que comenzar por los pequeños. Tenemos que comenzar por los más jóvenes. Bueno, y vamos a ir terminando, pero nos pasamos a las charlas que va a realizar desde la Concejalía de Sanidad. ¿De qué se tratan? Bueno, tenemos, yo llevo las áreas de la Concejalía de Sanidad y Consumo. Estamos llevando a cabo una serie de charlas. La verdad es que las últimas las hice en colaboración con mi compañero Víctor Chinea, que lleva deporte, que fueron de nutrición y salud, e incluíamos también un poquito de deporte. Nos sorprendió la aceptación que tuvo. Le hicimos aquí, en el Museo de la Casa Capitán, también será por eso que quisimos venir aquí. Pero la verdad tuvimos un aforo casi de 100 personas y nos pedían más charlas de este tipo. Eso quiere decir que la gente está concienciada, que está viendo la necesidad de cuidarse y que el hecho de que te cuides hace que tu salud y tus ganas de vivir sean más positivas. Ahora tengo un proyecto sobre la mesa que está enfocado a la mujer, que creo que en breve la pondremos en, llevaremos a cabo estos talleres, sobre todo en el mes de octubre o así. Enfocado al cuidado de la mujer. Es una profesional, una fisioterapeuta que trabaja en Amate y daremos cursos para prevención, detección del cáncer de mama. Creo que es algo muy importante. Además, habrán otros talleres, lo que es el suelo pélvico y demás. Yo creo que las mujeres llegamos a una edad a partir de los 29, 28, como decíamos antes, en los que tenemos que empezar a cuidarnos y empezar a mirar por nosotras. Así que a partir de ahora empezaremos con este tipo de charlas. Concejal, el alcalde me ha invitado a una torta chasnera. La concejal, doña Nuria, a un cafecito. El concejal Manolo, no sé si a un almuerzo, pero no me lo dejó ni claro. El de las perras es lo que tiene. O sea que la invitación más grande va a venir de su parte. Pues mira, yo no tengo ningún problema en invitarte a comer. Si Manolo se quiere incorporar, pues perfecto. Y que pague él. No, no, no es necesario, no es necesario. Ha sido un placer, de verdad, tenerlo. Para mí es un placer, ha sido para mí un placer estar contigo, Dulce. Muchísimas gracias por toda la información que le ha dado a los sanmigueleros a través de esa cámara. ¿Qué le pido? Aproveche, como siempre digo, su minuto de gloria. Hable con el colectivo que le apetezca en este momento. Puede ser desde el área de educación o de sanidad. Lo que usted quiera para su pueblo. Esa es la cámara. Bueno, yo simplemente quiero decir que para mí es un placer estar aquí con Dulce. Gracias por la invitación. Y que yo estoy en las concejalías de educación, sanidad y consumo para lo que los sanmigueleros deseen. Estoy para lo que ellos quieran. Siempre dispuesta a ayudar. Comienza el curso escolar. Y nos veremos en los colegios. Y nos veremos en la calle. Así que cuenten conmigo cada vez que me vean. Muchísimas gracias. Si me ven más gordita cuando regrese, es porque ya acepté todas las invitaciones, Antonia. Gracias, cariño. Gracias. No se vayan, ¿eh? Nos retiramos un segundo y regresamos desde San Miguel de Abona con más protagonistas en este último programa de la temporada Los Sentidos del Sur. Víctor Chinea se encuentra ya sentado a mi lado, a mi derecha. Le voy a agradecer muchísimo que haya abandonado todos sus deberes para informar al pueblo de San Miguel de Abona a través de este programa Los Sentidos del Sur y de esta Cámara de Canal 10. Cámara que recorre la comarca sur de Tenerife, desde Santiago del Teide hasta el municipio de Fasnia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, por acercarse a este lugar tan bello que tienen aquí en San Miguel de Abona para comenzar una conversación esperando siempre informar a la audiencia. Gracias a ustedes, Dulce. Sí, nos sentimos orgullosos de este museo, Casa del Capitán. Y en cualquier ocasión que tenemos, pues lo publicitamos para que cualquier interesado pueda pasar gratuitamente. No cobramos con otros lugares, pueda visitarlo y admirar todo lo que tenemos en San Miguel. Bueno, don Víctor Chinea es el primer Teniente de Alcalde y Concejal de Tecnología, Obras y Deporte del Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Comencemos con tecnología, aplicación, supongo que de todo lo que tiene relación con el Ayuntamiento para que las personas no tengan que acudir a él y tener información desde ahí. ¿Para qué se utiliza? Sí, dentro del área de Administración Electrónica nos fijamos desde el inicio varios objetivos. Uno de ellos, y por eso pusimos esta aplicación para móviles, era contactar directamente con el vecino. Y a la vez que el vecino contacte directamente, incluso lo puede hacer anónimamente para cuestiones que tengan que ver con denuncias. Desde esta aplicación gratuita que se puede descargar cualquier persona, no tiene que ser vecino de San Miguel, sino cualquier persona que esté interesada en conocer lo que se hace en San Miguel y en comunicar cualquier incidencia, cualquier queja que advierta, sobre todo en lo que tiene que ver en los espacios públicos, no las haga llegar. Para ello, simplemente, y ya son aproximadamente a esta fecha, hay aproximadamente 800 descargas, está funcionando desde enero de este año. Para ello, simplemente tienen que ir a las tiendas virtuales, tanto de los smartphones como de los iPhones, y poner Ayuntamiento San Miguel de Abona. La descarga es casi inmediata, el peso es muy poco, son 8 megas nada más. Y automáticamente ya puede consultar todas las noticias que difundimos desde la web municipal. Puede recibir los comunicados que nosotros remitimos y que nos parecen de interés, que deben ser publicitados a la ciudadanía de San Miguel era. Y a la vez puede comunicar, incluso yo lo hago, cuando estás paseando por la tarde y ves cualquier incidencia. Ah, lo comparte. Exactamente. Ayer o antes de ayer, la anécdota, ¿vale? Pues, fui a un restaurante de Las Ocas y hay un árbol que está con sus ramas, obstaculizando el paso por la acera. Simplemente se saca una foto y se envía. Y ya lo reciben los servicios técnicos municipales, que cuando esté en nuestra mano, que la mayoría de ellas, hay que decirlo, se resuelven casi inmediatamente. Incluso los vecinos de San Miguel me lo confirman. O sea, que es una herramienta de trabajo para ustedes también, para todo el mundo. Es fundamental. Es una herramienta bidireccional precisamente por eso, porque nosotros nos comunicamos con los ciudadanos y los ciudadanos se comunican con nosotros. Sin embargo, es de fácil utilización porque no todos tienen la misma facilidad. Muy sencilla. Y vuelvo a repetir, es simplemente ir a las tiendas virtuales, aquellos que no lo tengan descargado, que ya son 800 personas que la han descargado y la están utilizando. Por ejemplo, ayuntamiento San Miguel de Abona y descargarla. Aparte de cuestiones municipales también hay otra información de interés, como por ejemplo las farmacias de guardia, que se encuentran en el municipio o en otros municipios también. Horarios de puertos, aeropuertos. Bueno, las opciones son múltiples. Entonces, invito a los oyentes a que la descarguen y que la utilicen. Si hablamos de deporte en San Miguel de Abona, hablamos de qué salud, con qué salud cuenta, qué se está haciendo por ese tan nombrado y a veces poco visto juego limpio. Sí, desde que me hice cargo de la concejalía, dos eran los objetivos que nos planteamos. Primero, ampliar la oferta deportiva, la estamos consiguiendo, estamos consiguiendo que el vecino de San Miguel no tenga que salir del municipio para practicar más actividades deportivas, que la oferta deportiva se amplía. Incluso ahora estamos elaborando el catálogo de actividades deportivas, sobre todo enfocado a los niños, con el inicio del curso escolar, para que ellos puedan con tiempo inscribirse en aquella actividad que más desee. Y desde que llegó y se hizo cargo, ¿cuáles han implantado que no estaban en este municipio? Sobre todo, y la más novedosa y la que más aceptación ha tenido es la natación para personas mayores. Sabemos, y es una demanda de los vecinos de tener una piscina municipal. Es que le iba a preguntarle dónde. Una piscina municipal, pero también hay que recordar que los proyectos, las dos piscinas que se instalaron, que se construyeron en el vecino municipio de Granadilla, son piscinas comarcales en las que participa el Cabildo como institución insular. Y con el objetivo de que no fueran solo para Granadilla, sino que otros residentes de las inmediaciones pudieran hacer uso de esas piscinas. También hay que advertir que lo complicado no es construir una piscina, en Granadilla se han construido dos, sino mantenerlas, porque hay unos costes fijos para que funcionen, vayan o no vayan usuarios. Bueno, conozco perfectamente la situación de las dos piscinas de Granadilla y hay una de ellas, la de los hinojeros, está en la trasera del ayuntamiento, para que la gente se sitúe. Están pensando en cerrarla, porque los ingresos que se obtienen. Sería una lástima, conozco San Migueleros que precisamente van a esa. Exactamente. Y lo que hemos hecho, lo que hicimos fue, dado que en San Miguel no hay una piscina municipal, pues ofertar. Ya lo hemos hecho el año pasado y este año. Este año lo hicimos con 100 plazas durante tres meses. Por 30 euros podían ir a las dos piscinas de Granadilla en cualquier horario, todos los días, los siete días de la semana, simplemente por 30 euros. Son precios muy, 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 muy reducidos, solo para vecinos empadronados en San Miguel. Es verdad que eso provocó ciertas reclamaciones por vecinos, sobre todo de Granadilla, que veían como los vecinos de San Miguel podían optar por 30 euros, que es incluso más bajo que lo que ellos pagan por un mes, podían hacer uso de las piscinas. Pero era algo que hacían ustedes desde la administración pública. Está subvencionado por el ayuntamiento y yo creo que es lógico que lo hagamos, dado que no contamos con piscinas en el municipio y además hay que tener también en cuenta el coste que supone el transporte hacia esas instalaciones deportivas, que no solo son piscinas, que tienen también gimnasio, tienen pistas de pádel. Esa es una de las ofertas novedosas que hemos implantado y ahora estamos, ya lo hemos puesto en práctica, clases de ajedrez que no existían en el municipio. Estoy trabajando, yo creo que lo pueda conseguir, que también es ilógico que en el municipio, el deporte rey aquí es fútbol, pero hay niños y niñas que no les gusta el fútbol y que quieren tener alternativas. Pues estoy, yo creo que lo vamos a conseguir, la escuela de baloncesto, que no tenemos baloncesto en el municipio. Tenemos, vamos a sacar también un curso en octubre, noviembre y diciembre de natación, la escuela de natación para aprender a nadar a los niños en las piscinas de Granadía, dando distintos días y distintos horarios para que... Pero tienen kick-in-ball que tampoco lo tiene todo el mundo, ¿no? Tenemos kick-in-ball, sí, bueno, la novedad de este año es que hay dos equipos de kick-in-ball en el municipio. Yo sabía de relámpagos. El relámpago y ahora se ha creado este... en la Liga Canaria, que son siete equipos, tenemos dos equipos en el municipio, son equipos femeninos. El relámpago entrena en el campo de fútbol de Aldea y el Sox en el campo de fútbol del Roque. Ah, ok. El relámpago ha sido en los últimos tres años, pues, campeón, tricampeón de la Liga Canaria. Les conozco, he tenido a las chicas en los programas. Sí, sí, sí. Y muchas más novedades que queremos implantar en el, no sé si dije antes, tenis, que estuvo hace algunos años y que no tuvo la demanda. Vamos a intentar que... Recuperarlo. Recuperarlo. Pusimos de prueba el mes de julio, gratuito, y tuvo aceptación. Hubieron en torno a 20 niños que se inscribieron y ahora queremos, pues, estos tres meses del último trimestre del año que vuelvan a participar en esas clases de técnico. Ya que usted ha mencionado el Roque, ¿qué tal el campo de fútbol? Ahora, en el avance del plan general, que era el mayor problema que tenemos, el coste económico no era el que suele ser, lo más, lo que nos traba para determinadas inversiones. Aquí nos trababa la calificación urbanística del campo de fútbol porque está en suelo rústico y en suelo rústico no se admiten obras. En el plan general, que acaba de finalizar el 31 de julio, el periodo de alegaciones, ya se recoge como zona deportiva, zona de dotación deportiva y en cuanto entre en vigor empezaremos a avanzar con el proyecto para poder dotar de césped artificial esa instalación deportiva. ¿Cómo reciben ellos esta noticia después de esperar? No, no, ya se las ha explicado y cada tres meses tengo que volver a ir a refrescarles porque... Pero esto es así. Está en un lugar precioso. No, yo los entiendo también porque están, sí, en un lugar increíble y sobre todo en invierno. Tienes que ir muy abrigado. Ya fui, don Víctor. ¿En invierno? Sí, señor. Y estuve en un partido de fútbol a partir de las 9 de la noche y hasta las 11. Con bufanda. Me encantó el lugar. Me gustó muchísimo ese lugar y además descubro que es una gente que lucha tanto por mantenerse que eso es digno de olvidar. Yo, en la medida de lo que puedo, pues también intento ayudarlo cuando me lo piden. Por ejemplo, este fin de semana, el domingo, el sábado y el domingo celebramos una carrera de drifting que tenía la base, el centro de operaciones en el campo de fútbol para también darle un poco de vida al campo del Roque, que la directiva me pedía que cualquier tipo de actividad deportiva que se pueda desarrollar allí. El año pasado fue un campeonato de tiro con arco y este año tuvimos la oportunidad de que allí hicieran las verificaciones y la salida, pues se celebró en el campo de fútbol. Lo que pasa es que si es una buena noticia para el Roque y el fútbol en esa localidad, no es tan buena para este nuevo equipo de kick and ball porque no podría utilizar esas instalaciones, ¿verdad? No, el kick and ball también tiene posibilidades de poder practicar sin serpes y no sería un inconveniente, teóricamente. Dos objetivos primordiales tuvo cuando tomó esta área de deporte en San Miguel de Abona. Uno era ampliar esa oferta deportiva y ya nos ha explicado cómo lo ha ido llevando y ¿cuál era la segunda? La segunda es el juego limpio, el intentar convencer sobre todo a los padres, a las madres de los niños de edades tempranas de que lo importante, que es importante, no es la victoria en el deporte, tenemos que concienciarnos todos de que el deporte es capaz de proporcionar otros valores a los niños que lo van a hacer buenos adultos, adultos sanos. Estoy hablando del trabajo en equipo, el compañerismo, el acatar órdenes, es importante. Las normas. Normas. Por eso no sirve para la vida. Exactamente, el cumplimiento de los horarios, que luego no va normalmente, hay una gran parte de adultos que trabajamos para empresas y esas empresas tienen jefes y dan unas órdenes, como tiene que ser, y tenemos que acatarlas. Eso los va preparando a ser personas mayores preparados para la vida, para defenderse en la vida. Y no solo hay que buscar la victoria, incluso la derrota es buena porque la vida nos da golpes y estás preparado para superarlo. Don Víctor, es utilizar el deporte que más practican los niños para aprovechar, introducir esos valores. Exactamente, eso es lo que en cada torneo que celebramos, sobre todo de fútbol, es más que se practica en el municipio, siempre en las presentaciones lo recuerdo. Tengo una anécdota porque hicimos el primer encuentro de fútbol, juego limpio, en el campo de fútbol de Guargacho, en junio, porque quería que los cuatro equipos, eran las categorías Alevines y Benjamines, creo recordar, pero bueno, las categorías eran lo mismo, eran niños pequeños, y quería que se encontraran, que se conocieran, pero que el objetivo no fuera ganarle al otro equipo, sino que hubiera como una convivencia, incluso, pues luego repartimos una paella. Y dos elementos que me sorprendieron, primero, las caras de los niños, cuando al principio del torneo, bueno, no lo llamamos torneo, lo llamamos primer encuentro de Juego Limpio San Miguel de Abona, lo que hacíamos era, los colocamos allí para presentarlos, los presentábamos y les colocábamos las medallitas, sin empezar a jugar, ya las descolocamos a los niños. Ya se la habían ganado, ¿no? Ya se la habían ganado, entonces nosotros lo que les decíamos era que disfrutaran de su deporte preferido, y que lo importante no era ganar, que había que meter goles, pero que lo importante no era ganar, pero lo que me llamó la atención es que, después de las palabras que dijimos, los padres prácticamente no animaban, en el segundo que estoy preparando para Navidad, cuando la temporada descansa, probablemente, si todo sale bien lo haremos en Juanito Marrero, en Las Ocas, quiero ir rotando en todos los campos de fútbol, ya, pues también les aclararé que hay que animar, hay que animar los goles de los niños, hay que animarlos, lo que no queremos... No se pueden olvidar de todo. Claro, es el insulto. Es que el problema no creo que esté dentro del campo de fútbol, el problema lo estamos viendo es en la grada, los chicos van ahí a divertirse, el problema lo tiene el adulto que va allí a... Bueno, el guargacho lo conseguimos, se acabó. Solo que falta que animen. Exacto, y aparte también, siempre, siempre que podemos, cualquier publicidad que preparamos, siempre ponemos el logo de Juego Limpio, que es un acuerdo de hace años desde todos los ayuntamientos del sur, siempre hacemos hincapié en que lo importante es el juego limpio, sobre todo en esas edades, yo ya no estoy hablando de edades adultas, siempre recuerdo a los padres, a veces, me pasa un poco, algún técnico municipal me lo recordaba, es que las estadísticas son así, estos niños, decía yo, estos niños, muy pocos de estos niños se van a dedicar profesionalmente al fútbol, aprovechen entonces el fútbol para ser los buenas personas, a lo mejor me equivoco y seguro que me equivoco y veremos algunos de ellos en equipos de primera división, espero que todos. Ojalá, sí, pero esa no es la realidad. Pero la estadística dice que uno de cada 16.000, entonces pues... Sobre todo es que nos encontramos en los campos de fútbol, vamos a ver, a mí me parece que siendo el deporte que más practican nuestros chicos, no lo aprovechemos, lo aprovechemos precisamente para eso, no solamente para que aprendan a pasar el balón o a hacer un regate. ¿Cuál es el problema? El problema está en que el padre y la madre intervienen constantemente en las decisiones que el niño debe tomar dentro del campo de fútbol, incluso llega hasta pedirle ciertas actitudes o cambios al entrenador. Y yo me pregunto, nosotros vamos al colegio a invadir la clase de matemática, es un educador el de matemática y el del campo de fútbol también, pero que si nosotros dejamos de hacer eso, el más beneficiado es nuestro hijo. No sé si eso, los padres tienen que entenderlo, no entran al colegio a dar órdenes y aquí has traído a tu hijo también a recibir una educación. Vamos a ver si somos capaces de llegar a ese punto. Aparte de eso, de cada vez que celebramos algún encuentro, algún torneo deportivo, lo recordamos en todos, prácticamente en todos, pero sobre todo en el fútbol, que es el que, mala imagen a nivel nacional y concretamente en terrenos y canarias. Gracias. Pues también nos apoyamos, nos hemos apoyado este año y el anterior en charlas de psicología por psicólogos deportivos que las dan a los padres y a los niños. La última la celebramos precisamente aquí en la Casa Museo del Capitán y estuvo enfocada sobre todo al equipo Arcángel San Miguel. Y estuvo, bueno, la sala, la santinela que tenemos al lado prácticamente abarrotada y todos muy contentos por las enseñanzas y los trucos que daban los psicólogos para conseguir todo esto que estamos hablando. Bueno, me dice el productor, director del programa, que aunque usted me acompañó, cosa que le agradezco muchísimo, en varias ocasiones durante el tratar de conseguir ese récord Guinness, hoy no estamos en ello. Y no nos deja continuar. Pero sí es cierto que lo más breve posible, obras muy importantes, aparte de la del Roque, que están enfocadas al deporte. Bueno, sobre todo, más que al deporte, al desarrollo económico y social del municipio, yo supongo que el alcalde te lo habrá comentado ya, para que San Miguel se desarrolle, para que aproveche todas las potencialidades que tenemos, fundamentalmente, estoy haciendo un resumen muy sumero, muy general, necesitamos potenciar nuestra costa, el litoral, y ahí va incluido la añorada playa de San Blas y un paseo marítimo que conecte sobre todo la parte de Amarilla Golf, en Golf del Sur ya lo tenemos, con el mar. Y que sea un paseo como el que tenemos en Guía de Isora, en Adeje, en el resto de municipios. Yo creo que somos uno de los pocos municipios de la isla que tiene costa y que no tiene playa de arena. También tenemos que conseguir esa playa de arena para que sea un motivo más para que nos visiten los turistas. Y luego, otro tema, son obras que no de competencia exclusivamente municipal, pero estamos trabajando en ello, igual que los enlaces de las chafiras, de la autopista. Es fundamental que, y hay una promesa de que se saquen la licitación antes del final de año, tenemos que solucionar. Esas son las dos obras fundamentales que, desgraciadamente, no son de competencia municipal, que no las podemos asumir con recursos municipales, porque los enlaces son de 32 millones, pero que tenemos que trabajar y estamos trabajando para que se consigan. Si conseguimos eso, San Miguel de Abona dará ya un despegue necesario para que el municipio aproveche todas las potencialidades que tiene. Y la verdad es que se los deseo, se los deseo de corazón. Por cierto, yo que le veo a usted muy en línea, aunque sea un bocadillo de pan de espelta, es que hoy no hemos comido nada aquí. Tenemos bastantes ofertas, pero aún no sé. ¿Pan de espelta juntos? ¿Un bocadillo? Creo que tengo en el coche pan integral de espelta. Es que se nota. No, porque estaba, no, pero te lo digo en serio. Ah, estaba hablando en serio, Víctor. Lo que no tengo es la tostadora. ¿Algo de charcutería? No, no, charcutería. Ah, no lleva. El botido fuera. Ah, claro, esa es la diferencia entre este cuerpo y este cuerpo. Un aguacate o un simple chorro de aceita. O germinado, yo lo hago con germinado. Aguacate, aceite de oliva virgen. Un poquito germinado, la otra tapita. Con eso es suficiente. Tienes hidratos y tienes grasas. Dentro de nada. Bueno, dentro de nada regreso. Yo me voy a que él me diga cómo hacer una dieta saludable y mantener ese tipo. Y regreso ya con más entrevistas aquí, desde San Miguel de Abona, Los Sentidos del Sur. Último programa de la temporada. Uy, cuánto les voy a extrañar. Regreso ya. Dora González Brito es nuestra siguiente invitada. Voy a agradecerle como al resto que se acerquen el día de hoy a este bellísimo museo. Supongo que, como de todos los sanmigueleros, orgullosa ella también. Muy buenos días, concejal. Hola, buenos días, Dulce. Muchísimas gracias a la oportunidad de Canal 10, de la cercanía, de venir aquí a mi pueblo, de venir a este fantástico museo Casa del Capitán, que muchos vecinos lo conocen y al que no lo conozca, que se acerque. Orgullosa, como todos. Mucho. Todo lo que te retrotrae a tu origen, a tu identidad, es para sentirse orgullosa, porque al final eres producto de todo lo anterior, eres producto de tus raíces. Eres quien eres porque tuviste unos padres que tuvieron a sus padres, es decir, a mis abuelos, de un sitio en el que vives. Tu carácter te condiciona de acuerdo al lugar y al entorno en el que te crías. Y puedes luego superarlo, modificarlo, pero tu raíz y tu origen y lo que realmente importa de tu carácter es donde has nacido. Concejal, ¿y ese carácter le ayudará a usted a sacar estas concejalías adelante? Y es que tiene protección civil, seguridad ciudadana y transporte. Son concejalías que hay que guerrear mucho para sacar el día a día adelante. ¿Tiene usted ahí la policía, tiene los taxistas, tiene el voluntariado? Cuando el compañero Víctor Chinea decidió que yo tenía que llevar a estas áreas, inmediatamente pensé, ¿qué tendrá en su cabeza que se le ha ocurrido que tengo que asumir yo esta responsabilidad? Digo, ¿seré capaz? Digo, no. Conociendo como conozco a mi compañero Víctor Chinea, además es mi amigo, tuve la certeza absoluta que si él depositaba la confianza en mí era por algo. Y me agarré con energía y con ganas y con fuerza. Si él confía, yo tengo que demostrarle que soy capaz de sacarlo adelante. Y eso es lo que he hecho. He intentado lucharlo, pelearlo. Es verdad que tengo unos profesionales, 22. Realmente necesitamos casi 40. Solo tenemos 22 para un municipio de 20.000 habitantes. Un polígono industrial, que es el mayor polígono industrial abierto de la isla de Tenerife y el segundo de Canarias. En movilidad de personas. Porque abierto no es lo mismo que un polígono cualquiera donde solo es de almacenamiento. Este hay bares, restaurantes, supermercados. Sí, que tiene menos pasos de vehículos y de personas. Del ciudadano de Tenerife. El primero de la isla. Por lo tanto, eso es lo que conlleva unos 42.000 habitantes. Pero es que luego somos el quinto municipio en camas turísticas de la isla de Tenerife. Es realmente un potencial. Y luego tenemos nuestros 20.000 habitantes que están ahí, que demandan como tiene que ser. Bueno, 2 horas, 22 profesionales. Pero son 22 profesionales exquisitos a los que todos y cada uno de ellos aún no conozco por su letra, pero sí conozco por su nombre, por su entorno, por su familiaridad, por sus ganas, su ilusión. Y en este momento te aseguro que tengo la plantilla al 100%. Y eso ayuda mucho. ¿Se puede modernizar un cuerpo de policía? Sí. Yo parto que la modernización de un cuerpo de policía es como en cualquier profesión. Ante todo, tienes que apostar por la formación. Pero no por la formación que, como yo con concejala, considere que debe hacer no. Por la formación que ellos te demanden. ¿Y cuál han demandado? Han demandado en tráfico. Porque es verdad que las leyes se actualizan, las ordenanzas se actualizan y se modernizan. Pero también la actitud de las personas debe de ser otra. Empezamos, recuerdo que la primera fue sobre coaching, sobre cómo llegar a la gente, cómo ser empático. Es decir, la parte humana. Esa fue la primera que tuvimos. Hemos hecho de tráfico, de urbanismo, de estupefacientes. Ahora hay de medio ambiente. Todo lo que ellos me van demandando. De transporte, porque también tenemos transporte, tenemos taxi, tenemos camiones. Entonces, ellos van demandando. Y según ellos van demandando, buscamos los mejores profesionales posibles para que les formen. Con una actitud increíblemente positiva. Y es verdad que hay una predisposición tremenda por parte de esos profesionales. Si no, por mucho que tú quieras luchar y pelear en una concejalía, si no tienes la predisposición de tus compañeros, porque al final son tus compañeros. Es verdad que empecé trasladando el despacho, que nunca estuvo, a la jefatura de policía, porque tú tienes que vivir y convivir con ellos. Y ver el día a día y escuchar. Y el solo hecho de estar ahí sentada, ya sabes la movilidad, el esfuerzo que hacen y cómo lo hacen. Cómo intenta hacer de cuatro cuando son dos. Pero es que no te queda otra. Tienes que tener abierta jefatura, porque los vecinos vienen a denunciar, pero tienes que atender también las demandas en la calle. Y también hay que estarlo. Los recursos personales son mínimos. Es verdad, necesitan 40. La ley no me permite más. El próximo año habrá dos plazas nuevas que vamos a convocar. ¿Cómo modernizamos? Intentamos, es verdad que con el jefe de policía, con Kevin Flores también, cuento con un aliado absoluto. Intentamos compensar las carencias de personas en material. Pues cada uno adquirimos hace nada, hace el año pasado adquirimos los EPI, los chalecos antibalas, linterna halógena. Ahora estamos esperando que nos lleguen dos coches nuevos, porque los que teníamos eran bastante viejos. O sea, hay que darle las herramientas para que ellos puedan hacer su trabajo. Todas las herramientas, y sobre todo que sean herramientas individuales. Tú no puedes tener dos cámaras de fotos, tendrás que tener cuatro, y cuando puedas tienes seis o tienes ocho. Hay que darle todas las herramientas materiales dentro de los presupuestos que tienen que ser consensuados por todas las concejalías, desde luego, para que todos y cada uno de ellos se sientan, no que valgo por dos, pero sí que tengo por lo menos el material que me cubre para yo poder ejercitar de una manera realmente buena o lo mejor posible mi profesión. Tienen un trabajo complicado. Tienen un trabajo muy difícil la policía local. Es el cuerpo de seguridad más cercano que tienen a ellos, el pueblo. Es el que está preocupado porque su pueblo tenga seguridad y su pueblo esté bien. Para nosotros dar bienestar debemos tenerlo. ¿Tiene usted una plantilla de policía feliz? Yo no lo sé. Eso tendrías que preguntárselo a ellos. Cuando quieras, vale, haces una encuesta y ya está. Cuando usted lo ve, cuando usted comparte con ellos. Yo te invito a ir a la jefatura cuando tú quieras, a conocer las instalaciones. Encantada. Tengo algo que ver yo también con la policía. Y sienta empatía. Los afectos nos unen a la policía a nosotras. Es real. Cuando quieras, estás invitada a ir a ver la jefatura. No sé, te la mostrará cualquiera de ellos. De verdad que sí. Yo intento que estés a gusto porque también yo soy trabajadora de esto, de concejalas algo temporal y tienen un tiempo limitado. Mi trabajo es otro y tú lo sabes que yo trabajo en el colegio. Y desde luego que si tú vas contento y motivado a tu trabajo, eso es el 50% de tu rendimiento. Ahí queríamos. Y eso es lo que yo quiero estar. Y luego, también es verdad que hacer una plantilla pequeña tiene la deficiencia que sería mayor, pero nos conocemos todos. Sabemos dónde vives, cómo vas, que si tienes la mujer embarazada, que si tu padre está pachucho, que la situación es la que tienes. Nos conocemos unos a otros y como ellos además llevan ya muchos años de convivencia conjunta, ya saben hasta dónde flaqueamos. No dejan de ser una familia. Y eso también tiene la parte positiva y la negativa, pero yo me quedo con la parte positiva. Me quedo como esta mañana estaba una compañera tomando una declaración y te dice, mira, no la saludo, concejala, que estoy aquí con una denuncia. O como llegas y viene el compañero oficial y te dice, concejala, ¿cómo puedo conseguir la geolocalización de los desalos, de fibriladores que tenemos? Pues mira, en esta página ya los tenemos todos ubicados en la Consejería de Sanidad. Ah, bien, es que vamos a poner un cartelito porque han habido dos infartos en este pueblo. Que sepa la gente donde están localizados los desfibriladores. Pero te lo demandan ellos, es decir, de propia iniciativa. Entonces eso te da felicidad o lo otro. Concejala, mira, que estos días cuadran pero faltan dos horas que le parece ser el compañero. Sí, bien, que es el que lleva los horarios. Eso es lo que tenemos que ver. O la técnico que también tenemos que es vital que esté también ahí porque es cierto, la policía no deja de ser un área transversal a todas las concejalías. ¿Por qué? Porque lo mismo trabaja con fiestas, con culturas, con educación, con sanidad, con servicios sociales, con servicios generales. Es que trabajamos con todo. Y la verdad que es un área realmente hermosa. Hay que trabajarla porque nadie, nadie pasa por jefatura para dar las gracias. Como tiene que ser. El que va por ahí es porque tiene un problema que seguramente ya de otras áreas no se le ha resuelto o simplemente porque directamente una negociación tiene que venir con nosotros. Entonces tienes que tener un carácter diferente y tienes que tener una formación mínima que la tiene y que vamos a seguir luchando y peleando y luego también intentar perfiles. Aquel que le gusta el urbanismo, pues venga, urbanismo. Hay otros que les encanta ir en moto, pues se les da la moto. Hay otros que no quieren la moto, ¿por qué voy a obligar a uno a algo que no le apetece? Lo que más se le ve, mejorará. Y explotar sin abandonar ninguno porque no hay recursos humanos para tanto, sin abandonar lo que es general a toda la policía. Oye, si tú tienes un empeño porque te gusta, porque disfrutas con ellos, adelante, explotemos eso, ayudémoslos porque serán más felices, estarás más a gusto. Y añade que todos ellos, la mayoría, este pueblo lleva muchos años ellos aquí, hace 10 años que no se convoca ninguna plaza, una década sin convocar una plaza, pues el que ha venido del barrio de San Isidro ya conoce todo el barrio de San Miguel, tiene familias, amigos, entonces también creas una familiaridad, una empatía, una afectividad que hace que la policía local, local, ya la palabra lo dice, que es del pueblo que es la que estamos con el pueblo. Muchos colectivos salen adelante en estas épocas gracias al voluntariado. Háblenos de qué tan importante es, por ejemplo, para Protección Civil. Protección Civil es como mi alma, mi corazoncito, es la parte más emotiva dentro de este área que llevo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo llegué, me ponen Protección Civil, digo, debe haber algo, o no, si te ponen en un área es que hay algo. Llego, efectivamente, hay una base, hay un espacio ahí con unas asadas, unas palas, hay unos coches serigrafiados, pero bueno, díganme quién es Protección Civil, ¿habrá una persona? No, no había nadie. Hoy hay 21 voluntarios de Protección Civil, de lo que me hace sentir bien. Es verdad que antiguos miembros de Protección Civil me ayudaron, Fran, Francis, me han ayudado y ellos han tirado adelante. Es verdad que tengo un coordinador que es excepcional. ¿Pero por qué no estaban? ¿Estuvieron y se fueron? No, sí, es que como todos. El voluntariado es difícil mantenerlo porque es difícil mantenerlo y motivarlo porque es de tu tiempo, de tu tiempo a cero euro sin ningún medio, sin nada. Es difícil mantener un voluntariado. Son gente realmente especial, realmente diferente. Hay personas y vecinos a los que hay que aplaudir mucho, mimar mucho y cuidar mucho. Sí, porque son entregados. Porque unos tienen trabajo, otros no, unos estudian, otros no. Y aún así dedican tiempo. Pero es un tiempo increíble porque además con ellos hemos hecho lo mismo que con la policía, mucha formación. Primeros auxilios de fibriladores que lo tienen todos. y permíteme... Sí, los pongo ahí, los preparo para ponerles ahí. Salió una actriz y saltó un sepultorero en el ayuntamiento, gracias a la primera intervención de protección civil, lo salvaron. Pero es que luego protección civil, con los planes de seguridad actuales que tenemos, la necesitamos muchísimo. porque a cualquier evento que tú hagas sean castillos hinchables menos por la noche a baile. Para eso no está protección civil. Para actuar, tienen formación sobre extinción de incendios porque ellos son los que acuden a todas las fiestas como preventivos de los fuegos artificiales o en las romerías porque están los fuegos. Tienen formación de primeros auxilios porque van a eventos deportivos, eventos culturales y nunca sabemos lo que puede pasar. Tienen formación sobre los desfibriladores que yo te dije, pero también tienen formación sobre cómo funciona un grupo. Y en este momento son 21 voluntarios que cada uno de ellos se merece el aplauso más grande porque es un servicio gratuito a su pueblo, un servicio gratuito a su comunidad. Y eso para mí es fantástico. Y han creado unos lazos de amistad realmente bonitos. Yo la siento orgullosa. Muy, muy orgullosa porque, Dulce, en los tiempos que vivimos donde solo nos movemos por dinero, nos guste o no. Y si no nos movemos por dinero, buscamos trabajar para tenerlo porque es que el dinero nos condiciona la vida. Que todavía haya gente que de su tiempo saque para dedicarlo a la sociedad. Es realmente difícil. Pues le vamos a mandar un beso enorme a esas 21 personas que forman Protección Civil. Y dentro de Protección Civil hay otra cosa que nos mantiene muy orgullosos en este ayuntamiento y es que hemos sacado el área psicosocial. Y solo Santa Cruz de Tenerife la tiene. Y San Miguel. Y San Miguel de Abona. Y somos agrupación, no asociación. Agrupación quiere decir que depende totalmente a nivel de presupuesto del ayuntamiento. Y aquí puntualizo, es verdad, que los compañeros concejales han entendido de qué va Protección Civil, de su trabajo y están siendo bastante generosos cuando hago las demandas para los presupuestos para Protección Civil. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Por supuesto. Porque se ve de verdad. Bueno, y vamos a continuar ahora con la modernización, ahora no de policía, sino de la imagen de los taxistas. Hay, bueno, un colectivo, todos sabemos el colectivo que son 39 licencias municipales las que tenemos, 39 patronos, a una media de uno o dos asalariados. Y claro, yo llegué, funciona. Es verdad que muchos de ellos ya nos conocíamos porque el pueblo, aunque tiene 20.000 habitantes, tú eres de quién, nos conocemos todos. Y al que ha venido de nuevo te conoce porque no nos queda otra, ¿no? Claro. Nos conoce, pueblo chico, todos conocidos. Bien. Y tenía como una fijación, empecé con las reuniones y las asambleas, con la patronal, perfecto, con los asalariados, muy bien, y ellos me dan sus demandas y me trasladan sus preocupaciones. Y claro, lo que me dicen, claro, es que no la podemos engañar, consejala, es que yo, cada cierto tiempo me recorro todas las paradas, hablo con ellos, veo la demanda que hay, una lucha titánica, pero que no avanzamos contra el intrusismo y esto es competencia también del cabildo de Tenerife, de la policía local lo hacemos, pero esto es un cáncer horroroso, una competencia desleal tremenda, pero que encima, quienes hacen intrusismo suelen ser de otros países, donde cuando les pilla se va y aquí no ha ocurrido nada y vienen días más. Había escuchado esto antes de entrar a la concejalía, pero qué dureza habrá sido vivirlo desde dentro y no saber qué hacer para combatirlo. Un día estuve y me hice un recorrido con el presidente, con Jesús, el presidente de la asociación de los taxis de San, mira, mira, no, ya no whatsappeamos, esta furgoneta berlingo gris, el tercer viaje que da este hotel, increíble, intrusismo puro y duro de unos profesionales que lo único que quieren es trabajar y llegar a final de mes y sacar a sus familias su vehículo y sus asalariados adelante, solo quieren eso y que tú luches, pero es que la policía ha puesto no sé cuántas porque no sé la cantidad, denuncias y denuncias no llegan a ninguna parte, no son efectivas. O sea, no hay herramientas con qué combatirlo ahora mismo. No, porque nosotros en el intrusismo no tenemos competencia, la policía local tiene la competencia de denunciar, luego es el cabildo quien resuelve y resuelve, pero claro, si el cabildo luego cuando vaya a localizar a ese señor o señora no está, ahí se queda, pero es que por cada uno que se bate vienen días y eso que ahí tenemos muchos problemas pero de momento tremenda. Por otra parte, entre la modernización, por ejemplo, la uniformidad, ahora ya la presentaremos, ya te invitaremos porque los polos con el logo del ayuntamiento y Radiotaxi nos preocupamos de que estén, pero desde, escucha, en todo momento desde la receptividad de ambos, desde la concejalía y desde los profesionales que eso sí que le dé a agradecer cómo me han facilitado el trabajo, cómo me ayudan en mi trabajo, luego les motiva mucho por ejemplo ahora que tenemos los conciertos, eso no les resuelve el mes, pero les ayuda y en el plan de seguridad y cuando tenemos la reunión de seguridad viene el presidente de los taxistas porque ya lo involucramos dentro de la seguridad porque el taxista está por toda esa zona del tanto Gold del Sur como Amarilla Golf y ellos son vitales porque lo que ellos ven a lo mejor no nos vemos no dejan de ser agentes, somos muchos para poderlo controlar son agentes visuales que nos pueden llamar y nos comunican y eso también les motiva porque bueno, pues dan más carreras como dicen ellos también es verdad que contamos llega un momento que termina el concierto que tienen que colaborar taxistas de Granadilla, de Deja, de Arona, hasta de Santiago no pasa nada porque hay buen feeling o hay buen ten con ten entre todos pero es verdad que ellos me lo ponen fácil y es un sector que lucha mucho es un trabajo duro yo recuerdo uno que me decía consejera en tienda pasamos 10 horas sentados en el taxi ¿usted se cree que se nos ocurre pensar en algo bueno? Ya, ya. Siempre estamos pensando en algo, cabileando algo y ahí estamos. O sea que entre la policía, los taxistas, protección civil, aquí hay una seguridad en todas las esquinas de este municipio se percibe yo lo intento el vecino decidirá si lo percibe o no y seguramente que hablas con los vecinos y dices no, porque tal día tal hora no vinieron por aquí la policía seguramente porque lo extraño sería que todo fuera perfecto entonces me mosqueaba mucho porque todavía necesitamos más recursos físicos más recursos personales más recursos materiales claro que los necesito y nunca estarás agotada ni cansada de hacerlo sino que qué motivación tiene y la sociedad se moderniza y la sociedad te demanda más y hay que hacer más campaña y hay que sacarlo adelante pero con los medios que tiene y los recursos que tiene intentamos doblar lo que realmente tenemos se conseguirá no Marlene Dulce pero lo vamos a conseguir Bueno, les voy a decir una cosa cuando recibí la escaleta desde el ayuntamiento de San Miguel de Abona para ejecutar este programa aquí en este bellísimo lugar como es esta Casa Museo Casa del Capitán en San Miguel de Abona vi a Dora de última hoy yo la la explicación no la necesitaba hoy la la explican aquí a ver la ponemos de última porque si no ella va a agarrar todo el programa y de verdad que podemos hacerle un programa para que Dora explique todas nos conocemos y tú y yo sabemos que cuando algo nos enamora como es la comunicación no podemos parar no podemos parar pero escúcheme yo estoy enamorada de mí vamos a parar un momentito agarre aquí por favor porque por fin llegó la comida los roquetes chasneros llegaron los roquetes chasneros y con ellos nos vamos a despedir Dora un millón de gracias de verdad gracias 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 ha sido un placer por encontrarme que gozada y elegirte a ti para finalizar el programa en el día de hoy un millón de gracias brindamos ahora de la manera más dulce escúchame y café café no sé si por ahí tú bebes vino porque yo no un té o algo ahora nos inventamos algo esto con café son exquisitos pero sabes lo que me gustan de verdad los mimos los ponen en el café con leche y flotan me dijo el alcalde que me iba a traer un mimo y yo lo miré así y me dijo no pero de los de comer ahí me quedé un poco más tarde tampoco tienen que envidiar tu roquete ah los roquetes de guía los roquetes de guía los chasneros nuestros las tortas de almendras los matrimonios eso se ve riquísimo los mimos es que son todos buenísimos ves que tenía verdad desde prensa del ayuntamiento poquito tiempo paradora que nos quita todo el programa un beso mi reina lo agradezco nosotros nos despedimos desde aquí último programa de la temporada de los sentidos del sur sé que te voy a extrañar muchísimo espero que te cuides y que nuevamente nos veamos en algún lugar del mundo les agradezco muchísimo que mientras me he recorrido la comarca durante estos dos meses de verano de julio y de agosto siempre estás ahí para felicitarnos para decir estoy viendo el canal que bien lo están haciendo se están entregando por su gente y eso es este medio de comunicación entrega total y absoluta por quien por ti eres nuestra prioridad hasta siempre chao 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 Gracias por ver el video.